¿Quieres cambiar tu número de teléfono sin verificación o si pierdes su número de teléfono? Como todos sabéis, cambiar tu número de teléfono en TikTok es fácil. Puedes cambiar tu número fácilmente, pero cuando pierdes tu número de teléfono y no puedes recibir el código OTP, esto puede ser complicado. Pero aún así, hay trucos que puedes aplicar para resolver tu problema. Para resolver tu problema, abre un navegador, escribe TikTok Support, toca compartir y comentarios. Primero, introduce tu dirección de correo electrónico, introduce el nombre de usuario de tu cuenta de TikTok, toca seleccionar una opción, toca cambiar información de la cuenta, toca seleccionar una opción, toca otro.